Mensaje, Villahermosa, Tabasco. Las encuestas de salida serán reguladas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, aseveró el consejero presidente provisional, Gustavo Rodríguez Castro, quien añadió que al momento no hay solicitudes de empresas para aplicar este instrumento que permitirá conocer la evolución de la jornada electoral. Aclaró que los candidatos no están facultados o autorizados para dar a conocer encuestas de salida, sino que se hará por medio de aquellas empresas que estén interesadas en participar y que en su momento lo soliciten al Instituto Electoral, de otra manera no podrán hacerlo. Para ello añadió tienen que contar con la autorización del IEP como órgano que organiza la contienda electoral. Indiscutiblemente que si no cuentan con ese permiso no tendrán la oportunidad de poder aplicar las encuestas de salida en la elección local.